Hola, muy buenas a todos, aquí el Mister con el primer episodio de la decimoquinta temporada de Hearth of Iron 4. Bueno, estamos aquí con el mod de Time Machine USA, en este caso obviamente en la última actualización de Blood Alone. Y esto es un poco, bueno, gracioso, para mí no lo es mucho, pero bueno, resulta que esta es la tercera vez que tengo que grabar esta temporada, porque bueno, pues ha habido diversos problemas técnicos. Básicamente la primera idea que tuve para hacer esta temporada era jugar con el mod de Ecuestria y Pobrifia, que era un país de nuevo continente que habían añadido, ¿vale? Es un mod con, bueno, pues lo he probado mucho, lo he jugado en directo y está muy bien. Entonces quería volver a jugar. ¿Qué pasa? Que llegó un punto en el cual craseaba. El juego craseaba, no había manera de arreglarlo, intenté toquetear algunas cosas para ver si podía hacer que funcionase, pero no se pudo. No, no se podía. Craseaba de forma irremediable. Con lo cual se quedó la serie a medias. Total, la tuve que borrar. Segundo intento. Esta vez intenté jugar con el Kaiser Redux, que era una versión alternativa de Kaiser Rage, que es un mod que tiene ya muchos años. Una historia alternativa de qué habría pasado si Alemania ganaba la Primera Guerra Mundial. Bueno, el caso de todo esto es que quería jugar con Mongolia. Mongolia es un país que, bueno, es bastante interesante en el Kaiser Redux. Y la cosa es que, pues bueno, entré en guerra con Rusia y la cosa se estancó. No me pude seguir expandiendo. Y para resumir, la temporada fue bastante aburrida, la verdad, porque era una guerra de trincheras interminable. Y aunque me iba más o menos bien, me pareció muy aburrida. Dije, esto no me apetece subirlo, la verdad. Ver cómo estoy 3-4 episodios en guerra de trinchera permanente, viendo cómo el resto de países se matan entre sí, se van haciendo más fuertes, y yo no puedo seguir expandiéndome porque si abro otro frente me revientan los rusos. Me fastidió bastante, con lo cual tuve que también quitar esa temporada, borrarla. Y, pues bueno, aquí estamos para ya, sí que sí. Espero que sea la tercera y la vencida. He elegido un mod muy sencillito, Time Machine USA, ya sabéis. ¿Qué pasaría si Estados Unidos de Norteamérica de la actualidad se vuelve a 1936? Lo he jugado en directo alguna otra vez. Y, lo dicho, vamos a jugar con nuestro querido Estados Unidos. Allá vamos. No sin antes, voy a hacer una cosa que es bastante nueva. Lo cual se me ha ocurrido antes de empezar. Y he dicho, hombre, muchas veces la gente me pregunta qué mods estoy utilizando, o se me olvida decir alguno y tal. Entonces, para evitar eso, a continuación os voy a enseñar la lista de mods de esta temporada. El primero es Colored Puppets. Esto simplemente es un mod gráfico que hace que los títeres de los países tengan el mismo color que su maestro, por así decirlo, o que su amo, para diferenciarlos mejor. Estos dos son mods de texturas, los típicos, vaya, texture overhaul, los utilizo siempre. Integrated Puppet Freed, Integrated Puppet Commander. Estos dos hacen, pues eso, permiten integrar la flota y los generales de los títeres, que estos también los he utilizado muchas veces. Esto, Linear XP Game, hace que todos los generales ganen experiencia de edad de forma, pues eso, como... Les cuesta menos subir de nivel. Bien, si habéis jugado partidas de muchos años y demás, habréis notado que llega un punto en el que ciertos generales cuesta un montón que suban más allá de nivel 6 o 5, porque, bueno, pues a lo mejor no pelean lo suficiente. Es que llega un punto que es muy difícil subirlo, pues este mod hace que no cueste tanto. Esto es un mod visual que añade iconos para ver lo que hace cada, bueno, ventaja o desventaja que te den ciertas ideas o modificaciones, ¿vale? Esto nada, es un mod gráfico del menú. Esto nos va a permitir tener todas las ramas de las investigaciones y de las doctrinas desbloqueadas, ¿vale? No va a haber ningún tipo de bloqueo. Esto parece que está muy roto, pero no sería así, o mejor dicho, sería así de no sé por qué la IA también lo puede hacer, ¿vale? O sea, puedes utilizar la doctrina que tú quieras, puedes hacerte las cuatro doctrinas seguidas, pero la IA también puede, ¿vale? Entonces esto no rompe el juego en absoluto. De todas formas, esto también viene bien para partidas en las cuales a lo mejor para el año 39 ya tienes la rama completa de doctrinas, entonces por eso lo he elegido, porque mejor va mucho cuando ya has completado la rama y no te sirve para casi nada la experiencia. Esto es un mod visual, este te enseña la velocidad que vas a tardar o los bonus que tienes para construcción, ¿vale? Te enseña la velocidad, si tienes más o menos, otro de texturas y finalmente el Time Machine USA, que va a ser el que, bueno, el mod protagonista de esta temporada. Así que nada, aquí tenéis todos los mods con los que vamos a jugar, por si alguien tenía alguna duda. Bien, una vez vista ya la lista, aquí tenemos Estados Unidos con Donald Trump, tenemos, bueno, la pandemia del coronavirus, economía paralizada, un montón de disturbios y política inestable. Bastante nerfeados, empezamos, ¿eh? Bastante nerfeados. Yo creo que incluso más que Estados Unidos en vanilla, para que veáis. Vale, de, a ver, Custom Game Rules, me gusta poner Voluntario Silentless libre, le da más juego yo creo, el resto siempre lo dejo libre, 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 vale. Y había pensado, había pensado, que no sé hasta qué punto esto va a ser interesante o no, ponerlo todo en random. Es decir, los países van a elegir, digamos, caminos bastante dispares o muy distintos, ¿vale? En lugar de dejarlo por defecto, aunque vamos a jugar en ahistórico, aunque jugamos en ahistórico, a veces los países pues juegan de forma histórica. Así que para hacerlo más interesante, he dicho, ¿qué narices? Ya que vamos a jugar con un mod bastante absurdo, que mejor que, ya sabéis, intentar ver un poco como el mundo se sume en el caos. Así que voy a poner a todos los países en aleatorio y, como digo, vamos a empezar la temporada. A ver qué tal nos sale. Voy a intentar, ahora veremos las diferentes ramas de posibilidades que se puede hacer con Estados Unidos, pero bueno, dicho esto, vamos a empezar. Muy bien. Allá vamos, Estados Unidos. Bueno, esto es lo del color de Puppet. Voy a dejar que la guía pueda cambiar el color de los títeres si quiere. Así es más fácil verlo. Muy bien, vamos a ver nuestro árbol de enfoques. Dos opciones. O mantenemos las elecciones, o cancelamos las elecciones. Dependiendo de lo que hagamos, tendremos, creo que son nueve o diez posibles caminos diferentes, ¿vale? Primero, prepararnos para la dominación mundial con una ideología un poco, en fin, centrista. Bueno, centrista, extremo centro. ¿Cómo decirlo? Te puedes cambiar por la ideología que quieras. Es un poco relativa. Unirnos a los aliados. Crear la OTAN. El Reino de América. Una nueva confederación. Establecer una teocracia americana. Expandir las zonas autónomas. La guerra contra el fascismo. El golpe contra las naciones. Controlar monopolios. O un estado corporativista. Tenemos una gran cantidad, como digo, de opciones diferentes. En este caso, he estado valorando diferentes opciones, diferentes posibilidades con potencial. Y he descartado las opciones democráticas. La OTAN está muy bien. Está también la de los Estados Unidos del mundo te da cores en el mundo entero, creo. No. Te dan decisiones interesantes para formar los Estados Unidos del mundo. Pero, como digo, democracia no me interesa. Esto de aquí tampoco, porque son democracias. Bueno, esto es dictadura. Pero, bueno. Era una posibilidad. Estuve pensando... Esta de aquí tampoco me interesa. La del mundo de Bernie, porque es bastante malilla. Básicamente, lo que hacemos es declarar la guerra al mundo entero. Declaramos la guerra al mundo entero. Lo cual lo hace un poco complicado de ganar. Además, luego aquí te dan Justify o algo al time. ¿Para qué quieres justificar si estás en guerra con el mundo entero? O sea, esta rama se nota que no está muy bien preparada y no. No, no es interesante. Esta tampoco es un poquito... Esta no es muy interesante. La de los... El imperio furro o el fascismo gay esta. Pensaba elegirla por los memes. Pero no es que sea muy buena. La verdad, te da algún guargual y poco más no tiene potencial. La teocracia americana estaba bien. Pero al final me decidí entre una nueva confederación o crear el Reino de América. Y pensándolo bien, puede que sea momento de que, bueno. Trump y compañía se conviertan en los salvaguardas de Estados Unidos. Y por qué no decirlo, del mundo entero. Así que, dicho lo cual, vamos a comenzar a caminar hacia esa rama. Creo, no estoy del todo seguro, pero creo que puedo evitar la guerra civil. Si, bueno, acabo con las protestas. Entonces, voy a intentar rápidamente... Bueno, llevarme aquí las divisiones y tal. Que se queden entrenando. Vamos a darle al play. Infantería... Vale, estas son las divisiones que tiene Estados Unidos así por defecto. Esto es lo típico. Estados Unidos no cambia mucho. Lo único que sí que es cierto con respecto al Vanilla es que no tenemos almirantes. A no ser que lo hayan actualizado... No. No hay almirantes, ¿vale? Esto nos mete un herfeo relativamente importante. ¿Vale? Porque hay que pensar que no hay almirantes. O sea, nuestra flota va a tener un handicap muy importante. O sea, o nos dan almirantes con las nuevas decisiones... O vamos a tener un problema. No sé por qué no se dieron cuenta o no pensaron que... Que, joder, que no hay almirantes en este mod. Y eso provoca que, evidentemente, si vas a luchar contra otros países... Pues estés en clara desventaja. Si no te preparas bien. Entonces, bueno. Como no voy a poder disfrutar de una flota demasiado potente debido a eso... A ver, que sigue estando bien, ¿vale? La flota estadounidense... Ojito con ella, pero ya me entendéis. No es la gran cosilla en comparación con la del Vanilla. Pues voy a fusionar un poquito las flotas para tener menos. Y así organizarlo todo un poco. Ah, bueno, y lo de aviones. Lo de los aviones es la polla. Estados Unidos comienza sin aviones. No tenemos ningún avión. Claro que sí. No hay aviones. Con lo cual, el nerfeo es importante. Tuve que decirlo. A ver. Vamos a hacer que Donald Trump gane, ¿vale? Es importante que empecemos ya a desarrollar una vacuna. También es importante. Vale, Italia se mueve para lesionar a USA. Donald Trump ha ganado las elecciones. Vale, sí, declara la guerra hacia USA. Pobre USA. O sea, ¿qué pasa? Es porque es negro que no le dais ni nombre. No tiene nombre a USA. Mira eso. Joder. Qué bien va Etiopía... O sea, con el último DLC, ¿eh? Bueno, Italia lo está haciendo de momento bien. Pero a USA, tío. ¿Por qué a USA no tiene nombre? Es como... No nos importa para absolutamente nada este... Este territorio. Así que lo vamos a anexionar. De hecho, me sorprende que no haya opción en el... Bueno, al iniciar el juego, que haga que USA sea directamente anexionado a Etiopía. Porque antes estaba anexionado y no había ningún problema. Así que me sorprende. A ver, creo que voy a guardar de momento el poder político para... Para hacerme con... ¿Qué ha pasado? Venga, el guerra civil en Alemania. Claro que sí. Voy a intentar incrementar la producción de vacunas. Que vamos a tener que vacunar en todo el territorio. Y vamos a ir acabando con las protestas, ¿vale? Como digo, me gustaría guardarme el poder político para... Pues eso, eh... Mantenernos así un poquito bien con... Con lo que serían las otras facciones, ¿vale? De momento tenemos aliados a los neoconservadores, los libertarios, los cristianos conservadores y los trumpistas. Vale. De momento vamos bien. Tenemos que intentar, como digo, alinear al resto de facciones bajo nuestro... Bueno, nuestro estandarte, ¿no? Muy bien. De momento tampoco hay mucho con lo que gastar el poder político. Lo que sí puedo hacer es comprar más vacunas. Te gastas 50 de poder político, pero bueno, te dan 3 vacunas gratis. Vamos a ir vacunando, como digo, el territorio. Para que podamos ir despejándolo. Porque toda esta zona, veis, tiene coronavirus. Menos 50 de población reclutable, menos recursos, menos construcción y menos factorías en el Estado. Se cierra todo por el COVID, así que tenemos que intentar, pues eso, vacunar a todo el mundo lo antes posible. Así que, como buenos cracks, que nosotros no somos antivacunas, vamos a ir apoyando estas decisiones. Entonces, apoyamos a la supremacía blanca. Vale, ya hemos hecho el evento este, bueno, el enfoque de apoyar a la supremacía blanca. Vamos a por los demócratas. ¿Qué puedo? No, todavía no puedo acabar con los levantamientos. Vamos a seguir vacunando, de momento. He tenido que recargar la partida porque, adivinad qué ha pasado. Sí, ha habido un crash. Espero que haya sido algo, pues, momentáneo. Que solamente haya pasado en esta situación y ya está. Y que no sea algo que me pueda fastidiar la partida. Porque, claro, me ha vuelto a salir esto. Ah, sí. Es que he tenido que quitar y volver a poner los mods, ¿vale? He quitado y he vuelto a poner los mods porque no sé por qué no... Había algún mod o alguna cosa que me estaba crashando el juego. No sé por qué. Pero, bueno, parece que ya se ha arreglado. O al menos eso espero. Porque, de verdad, como me estén dando problemas durante toda la partida... Menos mal que son mods chiquititos y que no deberían, pues, suponer un gran problema. Pero si no, yo me preocuparía, la verdad. A ver, eh... Vamos a ir sacando aquí almirantes que vayan preparándose. No van a entrenar mucho, por desgracia. Pero, bueno, al menos ya lo tengo todo mejor preparado. Voy a darle más velocidad ahora. Ya nos han metido el Tratado Naval Este de Londres. Que, bueno, no tienen por qué preocuparse de mi flota, que no es la gran cosa. Vale. Destruimos a los demócratas. Vamos a por estos ahora. Ya me dan la opción, ¿no? Sí. Acabamos con los centristas. De acuerdo. Y lo que quiero ver es un momento las investigaciones. Porque quería investigar ya la industria. Vale. Me salía bloqueado. Ahora lo tengo desbloqueado. Pues podemos investigar, claro, tanto la industria concentrada como la dispersa. Esa es la gran ventaja, digamos. Pero, bueno, como digo, esta ventaja la tengo yo, pero la tiene toda la AIA también. Así que no es la gran cosa. No puedo mandar voluntarios, ¿verdad? No. No puedo mandar voluntarios. Creo que después sí que podré. Aunque ya a estas alturas... ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Que saldrá el Kaiser Reich o los demócratas? Lo he puesto todo en aleatorio. Así que a lo mejor salen los demócratas. Han renovado los protocolos de Roma. O sea que a lo mejor Italia se une a la facción de Hungría. Esto puede ser interesante. Ausa. Dios, Ausa aún no ha capitulado. Lo cual es un logro. Bueno, agosto del 36. Bueno, quién sabe. Todavía a lo mejor queda tiempo, pero... A ver qué ocurre. Y Reino Unido, que me interesa saber... Creo que se va a hacer monárquico. Creo que se hará monárquico. Sí, míralo. Tiene pinta, sí, por lo que estoy viendo. Pues eso no sé si me beneficia. Algo ha capitulado. ¿El qué? No sabemos. A ver, a ver, a ver. Les damos... Un alineamiento. Es que esto en verdad... A ver, lo de una boda real en... En Nueva York... Lo puedo hacer rápidamente porque, claro... Hace falta que tenga un 30% de monarquía. Lo que pasa es que cuando llegue el momento lo tendrá. Esa es la ventaja. La cosa es que hago el golpe de estado de barron o el heredero legítimo. Hombre, asegurar la corona en verdad me podría venir bastante bien, ¿no? Es que fijaos, puedo unificar los reinos. Eso puede ser interesante. Pero como digo, aún queda mucho trabajo por hacer. Lo primero es lo primero. Vamos a ir creando aquí... America First. El muro. Bueno, The Wall no. The Wall. Con tres L's. Podemos absorber aquí a los libertarios. Ya de nuevos políticos. Obviamente, pues los políticos libertarios. Así que, pues, ni tan mal, la verdad. Vamos a acabar con estos, como digo. Y ya empezaré a poner ministros que me salen más caros. A ver. Podemos pasar ya límites conscription también. Bueno, lo primero es lo primero. Las vacunas, por favor. ¿Sí? Y compramos más vacunas. Es que las vamos a necesitar, de verdad. Necesitamos vacunar a toda la población. Si no, no puedo quitarme la pandemia. Luego también podría... O destruir el virus. Para producir más en masa. Bueno, Polonia falangista. O proteger la economía. Que me da, durante 200 días, un 50% de producción de fábricas militares. Lo cual me podría venir muy bien, tal vez. Igual lo hago. Es decir, me centro en hacer a full economía militar. Por 200 días pongo todo fábricas militares. Y en lugar de 10... Es que, claro. Tengo 150 fábricas civiles. Solo 10 militares. Para ponerme las pilas podría hacer eso. Pero, claro. Me tendré que gastar un montón de poder político en acabar con el virus. Por supuesto. Usando las factorías. Y demás. Y luego habrá que reducir los efectos de la pandemia. Por eso hay que ir incrementando. Obviamente, claro. Los dominios se van. Se independizan. Aunque ahora podría atacar a la Commonwealth esta. La podría atacar. Ahora que son independientes. Los anexiono rápidamente. Sí. Sería una opción muy interesante. Bueno, anexionar. A lo mejor los hago también títeres. Que tampoco quiero hacer mucho mordergore. Dios, qué raro se me hace. Tener factoría. Industria concentrada y dispersa a la vez. Esto van a ser unas risas. Esto te da apoyo bélico. No sé. No creo que lo haga de momento. Quiero ahorrar el poder político. Sobre todo para el tema de las vacunas. Voy a intentar centrarme en acabar con el problema del virus. ¿Vale? Vamos con América First. De acuerdo. Apoyamos la propiedad privada. ¿Esto qué hace? Ah, me quita algunas fábricas de bienes de consumo. Bueno. No es la gran cosilla. Prefiero comprar vacunas. Las cosas como son. Ah, ya podemos quitarnos los riots. Esto es genial. Hala, lo rompemos. Entonces. Ah, mira. Ya puedo hacer el partido de un sobreestado. ¿Lo hacemos ya directamente? Yo creo que sí. En lugar de América First. Vamos a rushearlo, yo creo. Va a ser lo mejor. Así me quito los problemas de estos americanos. Bueno. La gloria americana necesita proteccionismo antes. Hay que hacerlo. Pero bueno. Así hago lo de The Greatest President. Que me da. Ah, hace también aliados a los gamers. Gamers del mundo, levantados. Venga, vamos a mejorar la industria ya del 37. Pues ya estamos en el 37. Ya ha pasado un año de partida. Voy a seguir, como digo, poniendo aquí a los generales. Que por cierto, hay generales nuevos, ¿no? Tenemos a Donald Trump. Y después le vamos a poner también a Ted Cruz, por ejemplo. Vale. Se me está acabando el cromo. Necesito comprarle a alguien cromo. Por ejemplo, Turquía. Que suele ser mi compra predilecta. A ver qué está pasando en Europa. Portugal se va a hacer monárquico, tengo entendido. Turquía va a lo suyo con Ataturk. Vale. El resto, de momento, están ahí a lo suyo. Vale. Eh, Polonia falangista ha capitulado. Por lo que veo. Anda. Le puedo pedir a que se humilita la Polonia. Uy. Pues mira, se lo pido. Anda. ¿Por qué me deja? ¿Lo veis? Está como muy amigo, muy amigable conmigo. Pacto de no agresión. Vamos a decirle también que pacto de no agresión. Venga. Nos aliamos con Polonia. No sé por qué me deja aliarme con ellos. Uy, crisis de gobierno. Vaya, vaya. Eso puede dar problemas. Con los nacionales no podemos hacer nada. Aquí nada. En la USA habrá... Estoy casi seguro de que va a haber guerra civil. Porque es raro que haya puesto aleatorio y vaya por la rama histórica. Pero, bueno, aún no se sabe. El Great Ex-President. A ver, China. China también va a lo suyo. Y Japón, que también es importante. Bueno. Ah, no, Japón. Iba a decir, ¿se queda con los fascistas? No. No, no, no. Se va a hacer democrático. Bueno, guerra civil. Así no me... No me focus hará. Espérate. ¿Lo de refinería sintética me renta de petróleo? Yo creo que sí. No, espérate. Primero industria concentrada. Pero yo diría que sí, ¿eh? Porque Estados Unidos tiene un montón de petróleo, pero no tiene caucho. Ese es el problema. Uy, la elite el entente. ¿De Francia? Anda. Hostia, Francia ha ruseado, ¿eh? Ha ruseado la pequeña entente. Vale. Francia está sola en una facción. Con lo cual podría ser fácilmente invadible. Y así nos quedaríamos con todo su imperio colonial. Yo lo veo. La verdad. Yo, si lo intentamos, lo veo. Voy a asignar otro almirante. Ahora que tengo así el... Eso es. El poder político y demás. Y voy a poner aquí otro... Así es. Otro más a la flota. De hecho lo voy a añadir a la flota municipal ya que estamos. Venga ahí, los anarquistas. Si veis que cambian las banderas y eso es por el mod este de Supreme Graphics Collection. Si mal no recuerdo, ¿eh? Por si alguien tenía la duda. A ver. Ahora. De flota. ¿Qué hacemos? No hay cromo. Con lo cual... No sé si comprar cromo del extranjero. Es que... Bueno, sí. Porque me va a venir bien tener barcos de los grandes. Aún así, yo aprovecharía para invadir a lo mejor Cuba o algún país que tenga cromo. La verdad. En cuanto pueda, yo lo haría. Vale. Para military training. Te da un poquito, como veis ahí, de... De experiencia militar. No gran cosilla, la verdad. Esto me sube la estabilidad. Esto me puede venir bien. Vamos a comprar, como digo, más vacunas. Hay que estar muy pendiente de las vacunas, ¿eh? Que no se me pase el tiempo. Que si no, no voy a ser capaz de hacer luego ciertas cosillas. Voy a hacer también lo de la propaganda. Que me sube un poquito el apoyo bélico. Que ahora en early es importante. En early game. Vale. Y ahí está Eduardo VIII. A ver. Eduardo VIII luego va a recuperar Canadá y todo este territorio. Así que... No... No esperemos mucho tiempo. Ah, puedo revocar garantías. Pero es verdad. Que tengo garantías para todo... Lo que sí que debería hacer es revocársela a México. Así entro en guerra con él de forma sencilla. Cuando invada Guatemala. Que seguramente lo hará. El invadir Guatemala. Así que eso podría estar bien. Hostia, otra cosa que se me ha olvidado. Tú, la agencia de espionaje. Por supuestísimo. Y más siendo Estados Unidos. Vamos a crear aquí la CIA. El FBI. Y de todo un poco. La verdad. Perfecto. Pues seguimos adelante pues. Vamos ahora sí con la superioridad americana. Que esto te baja lo que es la democracia. Que eso también es importante. Porque igual me hace falta lo típico de... Hasta que no tengas X porcentaje. No puedes hacer... No sé cuántos. Entonces para evitarlo pues... Lo hacemos tal que así. Eh... No me sale aquí para comprar más vacunas o qué. Producción en masa. Ahora. Incrementamos la producción. Eso me interesa. Y bueno. Si me dejan ya de paso comprar... Pues ni tan mal. La verdad. Vamos a ver. Curiosamente tenemos directamente una opción para integrar Canadá. Así por la cara. O sea, la puedes integrar. Con lo cual Canadá... Te renta a anexionarlo de forma directa. La verdad. Eh... Voy a mirar que igual me falta... Ah sí. Bueno. Me faltan rifles. Claro. Claro que faltan. Si es que no estoy produciendo nada ahora mismo. Esto de poder centrarte en todas las doctrinas va a ser muy gracioso. La verdad. Porque podemos sacar de tanques, artillería... De todo un poco. No hace falta especializarse en algo. Va a ser curioso. Esto está muy bien para atacar y demás. Sobre todo ataques por sorpresa. Esto me daría más World Support. Uf. Podría pasar ya economía... Esto me vendría bien en verdad. Pasaría economía directamente. Pasarcial, eh. Igual me interesa. Voy a mirar aquí un momento. Mira. Esto me viene bien. Mujer tradicionalista. Como ministra y tal. Eh... Este está bien. Aunque me sube fascismo. Que no es lo que me interesa. Pero... Uf. No sé yo. Donald Trump Jr. Pfff. No es la gran cosa, ¿no? 5% nada más de poder. Pues tampoco... Es que sea... Lo mejor del mundo. Blitzkick Theories. Esto me puede venir muy bien. Tener a PewDiePie ahí... En el ejército. A ver. Esto de Army Offense Genius... Esto... Me lo voy a poner ya. Porque falta me va a hacer. Sobre todo por el tema de... De que te dan experiencia. Otra guerra civil en Polonia. Pero bueno. No había habido ya una. Otra más. Como si tuviéramos pocas, ¿sabes? Experiencia Naval... Pues igual también me vendría bien, sí. Venga. Ah, esta vez son los campesinos que se levantan. Vamos allá. Claro que sí. Pues nada. Yo de momento... Voy a seguir... Pues eso. Poniendo el tema de las vacunas. Ahora puedo comprar. Eso es. Y seguimos adelante. Sí. Muy bien. Ya se puede... Elegir el Reino de América. Esto lo vamos a hacer ya. ¿Vale? No tenemos mayor problema. Obviamente hace que el resto no se puedan elegir. Con lo cual... Hay que tenerlo en cuenta. Por lo que estoy viendo aquí. Podemos recrear la OTAN. Si decidiría bajar por aquí y por aquí... Sí. Podría recrear la OTAN. O crear una nueva confederación, ¿no? Ah, no. También requiere buen americano. Esto no podría hacerlo. Pero esto sí. En este caso el tema de la OTAN, como digo, no me interesa. Porque... Pues somos democráticos. Ah, no. Ya hemos pasado a tradicionales. Ah, mira tú que bien. Eh... No. Pero no me deja. ¿Veis? Dice... El partido tiene que ser o fascista o democrático. No podría. No podría hacerlo. A ver. Si... En el caso de que pudiera hacerme fascista, la OTAN, pues hombre. Tiene ciertas cosillas interesantes. Lo de liderar el mundo, pues está muy bien. Pero como digo, voy a centrarme en formar el Reino de América. A ver qué tal se nos da. Y así por lo menos, eh... Pues vamos a tener un poquito más de legitimidad. Sobre todo... Además, tengo la suerte de que estos ya son monárquicos. Que eso me va a venir muy bien. Ahora habrá que esperar a que recuperen su territorio. Y luego ya me lo quedo yo. Y ya está. Ahí está. Lleva siendo hora. Uy, voy a recibir en Japón y en Italia a la vez. Mira tú por dónde. A ver en Italia qué ha pasado. Uy. No jodas. ¿República Italiana? ¿Que se van a hacer comunistas? No. Es muy raro esto, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Por fracaso en Etiop... ¿Etiopía? No. Han ganado en Etiopía. Coño, que AUSA sigue existiendo. Míralo, ahí sigue. Pero no había capitulado ya. ¿Lo han liberado o qué? Hostia. Qué cosa más curiosa. En España, ojo que a lo mejor pueden ganar los carlistas, eh. Están ahí bastante motivados y... Si la república no... Si la república ahí no remonta, puede que pierdan. En cambio en Italia, es que no sé qué ha pasado. Como ganen los comunistas van a ser unas risas. O a lo mejor se hacen democráticos. Todavía hay que esperar a ver acontecimientos. Vale, China ya está preparándose para expandirse y recuperar las camarillas. Se va a hacer la super China. ¿Vale? Esto... A ver, en verdad no es gran cosa, ¿no? Weekly Stability por 50 días no es mucho. Es decir, es semana y algo, te sube poquísimo la estabilidad, ¿no? 0,1 es que es muy poco. Igual no me renta hacerlo. A no ser que vaya muy, 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 muy sobrado de poder político. Cosa que, pues ahora mismo no voy. Con lo cual, mejor me espero. Lo que sí voy a hacer ya es pasar a movilización parcial. Ahora que puedo. Y ya me quito más problemas. Venga, gracias. Ahí estamos. Movilización parcial. Ya podemos utilizar más fábricas. Lo único bueno es que no estamos en aislacionismo. Eso sí. Eso se agradece. Como digo, me voy a aproximar a la casa de Windsor en lugar de la Hohenzollern. Más que nada porque, bueno, aunque hay monárquicos. Y en Alemania. Bueno, habrá. ¿Verdad? Imperio Alemán. Entiendo yo que van a ir por... Sí, revivir el Kaiser Rage. Sí, se van a hacer monárquicos. Podría hacerlo. Podría hacerlo, unirme a ellos. Pero, como digo, no es mi interés en estos momentos. Vamos a acercarnos a la casa de Windsor. A ver si con un poquito de suerte, pues... Pues eso, podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? Ahí lo tenemos, el Reino de América. Me quita fascismo al día. Con lo cual, a lo mejor, a este caballero sí le podemos elegir. A este sí que le podemos elegir ahora. Porque me da población reclutable y justifico más rápido. Vale, ha capitulado... Etiopía, decía. Checoslovaquia a su... Hostia. ¿Los Sudetenland? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Al Imperio Alemán? Ah, se está haciendo fascista. Se está haciendo fascista, Checoslovaquia. Ha rendido los sudetes a Alemania. Ay, Dios mío, el Bordel Gore, ¿no? Uf, pero qué Bordel Gore más. Dios. Cuando le da los sudetes, antes del Anschluss... Ahí va. Aquí llega nuestro compañero Big Changus. Ahí lo tenemos. Big Changus. Efectivamente, sí. Hostia, eso me recuerda... Eso es del evento este de América. Va a salir Big Changus en Nicaragua. Va a salir Ginyonun. Así que le voy a retirar la garantía. Muy importante, retirar la garantía a Nicaragua. Y Venezuela. También va a llegar Nicolás Maduro. Oh, han aceptado. Pacto de una agresión. Tanto que bien, somos aliados. Voy a revocar la garantía a Venezuela porque se va a unir, como digo luego... Industria al futuro. Sí. Sí, 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 sí. Llega el Partido Comunista de Venezuela. Vamos a retirarle la garantía porque si no, nos la van a liar. De hecho, estaba poniendo un espía en México para espiarles así un poco, pero mejor se lo mando a Venezuela. Muy bien. Frente de restauración monárquico. Oh, y te da decisiones, ¿eh? Interesante. A ver, puedo ya justificar a ciertos países. Pero de momento... ¿Protejo la economía? No, eso... De momento el virus me lo iré cargando con el tiempo, ¿vale? Obviamente, quiero intentar... Seguiré comprando vacunas, que es lo importante. Eso sí. Pero ahora mismo lo que me interesa es proteger lo que es la zona de Sudamérica y Centroamérica. Porque, como digo, van a venir ya nuestros queridos Kim Jong-un y Nicolás Maduro. Y puede que nos la líen. Así que... Hay que prepararse. De hecho... ¿Puedo sacar ya? No tengo... Sí, vale. Tengo marines. Voy a empezar a sacar marines, que es importante. Vamos a empezar ya ahí sacándolos, ¿vale? Brigadas de tanques, pues casi que tan bien. Como digo. Que vayan saliendo porque nos va a hacer falta. Venga. Rápido, rápido. Hay que sacar ya divisiones porque es que si no... Nos la pueden liar. Así que... Porque vamos a tener una guerra en Early Game. Creo que sobre el año 38-39 la tienes. Aproximadamente. Así que... Hostia, no he investigado nada de aviones. Nada de... Ah, claro. Es que este... Es que este mod no... No te especifica... Como cambiaron los aviones en Blood Alone. Y esto no lo han cambiado. Hay que investigar los aviones de nuevo. Por lo cual, pues voy a ponerme las pilas, ¿no? Vamos a ir investigando... Eh... Los aviones. Venga. De cero. Con razón no tenía fuerza aérea. A lo mejor en parte también es por eso. Es que claro, sin fuerza aérea. Y sin... Sin ningún tipo de apoyo en ese sentido. Y con la marina. Un poco ahí... Cabiz baja. Pues a ver qué demonios hacemos. Bueno. Por lo menos de momento. Vamos a ir tirando... Lo mejor que podamos. Bueno, gente. Con esto y un bizcocho. Creo yo que... Puede ser buen momento para dejar por aquí este episodio. Ha salido... Bastante bien. Aunque al principio hemos tenido ahí un pequeño como mini crash. Pero parece que ya lo hemos arreglado. Espero yo... Que para el próximo episodio... Eh... Hayan llegado ya... Tanto Maduro como... Kim Jong-un. Así que habrá que prepararse para la guerra. Contra ellos. Más que nada porque... Atacan países vecinos y los estoy garantizando, ¿vale? Así que habrá que prepararse. Como digo. Y... Eh... Lo dicho. Espero que os haya gustado mucho el comienzo de esta temporada. Espero que no se jorobe. Porque ya os digo que... Eventualmente... Mmm... Puede haber problemas. Y espero que no los haya. Porque al tener... Bueno, no son muchos mods, pero... Al haber pasado ciertas cosillas... Yo ya no me fío. Pero bueno, esperemos que esta vez sí que sí pueda subir esta temporada. Así que... Nos vemos, como digo, en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.